El segundo punto era democracia, ¿no? Nosotros venimos, teóricamente, transitando desde el 83 a hoy un sistema democrático. Yo puse el capo de algunas democracias en tiempos de globalización. Mientras nosotros discutimos muchas cosas, los señores, los propietarios, los que cortan el bacanado en el mundo, ellos van generando estructuras jurídicas que le aseguran lo que ellos quieren. Y en la Argentina, en el caso de la deuda, es la dominación financiera, que es una alegría haber escuchado que este no es un problema que surgió con Macri, que esto es una continuidad histórica, que lógicamente que los poderes, entre los cuales incluyo a los poderes, a los grandes centros de comunicación, se lo van a juntar al pueblo. No pueden mostrarle por dónde se va el fruto de la Argentina. Y la alegría es el mecanismo de dominación por excelencia.